Buenas tardes jóvenes, buenas tardes, estamos de regreso hoy en la Arracona Puebla. Buenas tardes jóvenes, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes jóvenes, buenas tardes jóvenes. Buenas tardes jóvenes, vamos a ir adelante con todos los saludos, claro que sí, todos los saludos que ya tenemos aquí programados. Buenas tardes jóvenes. Buenas tardes jóvenes. Vamos a ir adelante jóvenes, vamos a ir adelante. Aquí nos dice, ahí está para el amigo Tony y toda la organización Rosales de Coyotepec, Estado de México, bienvenidos. Ahí está para el Adolfo, de parte de su Adolfo Cortés. Y saludo para el sonido luz de luna. Ahí está para los malditos bats, Nueva San Salvador, Guachis, Buda, Sonic, bienvenidos. Bueno jóvenes, vamos agarrando ritmo, vamos agarrando sabor con el primer tema, pero el primer tema de la noche que tenemos programados por aquí, claro que sí. Vamos a gozar el sabor que nos dice... Vamos agarrando sabor, señores, con el ritmo este que nos dice, nada más, nada menos, la cumbia, cumbia triste, señores. Disco Móvil Maracás. ¡Ajá! ¡Rico, rico! Eso para los sonidos, Kairos. Para el orejón, la pulga, en Dubas. Y todos los que faltaron. ¡Ajá! Ese fue su cejado, los reyes del éxito, ese famoso Black Records. La banda Mudanza Ruiz, ya presentes. ¡Ajá! 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 ¡Sabor, sabor! ¡Vamos agarrando ritmo, jóvenes! ¡Es para tus cejados, los reyes del éxito! ¡Es que llegó la raza de Tequisquiapan, Querétaro! ¡Elisabeth García, saludos! ¡Es el saludo perro de la Organización Lobos de Coyotepec, Estado de México! ¡Es de Tacho Plus! ¡Tacos Jarabes presentes de San Pedro, Zacachimalpa! ¡Ay, maracas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es para el Carmen, de Bosques, de su hijo el Cachorro! ¡Horro! ¡Rico, rico, rico! ¡Ajá! ¡Ese fue el sonido Pancho, de Indiana! ¡Perros Locos, Barrio Sila! ¡Voy con el sello! ¡Ajá! ¡Ya llegó el chino, el guerrero, para el coco, y sonido congali! ¡Jajá! ¡San Isidro Peluches de Guerra! ¡Los hijos de Sánchez, vagos de la nueve, la Jackie, Skriter, y su amor, Giovanna! ¡Desde Toluquita la Bella! ¡Ajá! ¡Rico, rico! ¡Esa fue la toda la base de San Miguel, de la Madrid, Iztapasalsa! ¡Hoy presentes! ¿Con quién? ¡Descomo de marcas! ¡Sabor! ¡Esa fue la raza de la López Portillo, Ciudad de México! ¡Y ahí llegó los sonidos estrella, colombiana, del señor César Ventura! ¡Esa es para la banda! ¡Chilanga! ¡De la Pana de Fe! ¡Ajá! ¡Sabor, sabor! ¡Ya llegó Cristalito! ¡Luca la Bella! ¡Hasta ahí llegamos! ¡Continuamos! ¡Visco Móvil Maracas! ¡Continuamos jóvenes, continuamos con ustedes! ¡Aquí nos dice! ¡Aquí nos dice! ¡Vamos para la banda de Casablanca! ¡Y gracias por mi saludo, carnal! ¡Ay, ese se ve en la banda! ¡Claro que sí! ¡Hacemos lo que podemos, amigos, ¿verdad? ¡Porque tenemos un montón, montón, montón de saludos! ¡Y bueno! ¡Mil disculpas por el que se nos pase! ¡Aquí nos dice! ¡El indomable de la cumbia! ¡Sonido corzal! ¡Arboledas de Loma Bella! ¡Y ahí está por el Chocosabroso! ¡Bienvenido! ¡Para toda la familia sonidera! ¡Santiago Catlán y Sonido Scorpio! ¡Todo su staff técnico! ¡Velas Pollo! ¡Pollo! ¡Pengas del Papa Mix! ¡Y Super Chess! ¡Ustedes dicen 1, 2 y 3! ¡Y nosotros dimos 3, 1, 2! ¡Como perros locos! ¡Como ninguno! ¡Claro que sí! ¡Ahí está el amigo Oscar Cueva! ¡Saludos para Nesa Colonia Aguazú! ¡Para la familia Arenas desde New York! ¡Bienvenidos a la gente bonita de la Unión Americana! ¡Ya llegan los chicos! ¡No veo sus likes! ¡Me encanta! ¡Ahí está para el sonido! ¡Es como mis maracas! ¡Gracias! ¡Ya no quiero saber más de ti! ¡Qué te prometas de esa forma loca! ¡Qué sabe! ¡Claro que sí amigos! ¡Claro que sí! ¡Desde Toluca la Bella! ¡El Yaris Cate y su amor Giovanna! ¡Pon la cumbia del Ray Mix! ¡Perdóname! ¡Claro que sí! ¡Ahí está para los reyes del dibujo hasta Toluca! ¡El Ferro Forever! ¡Vamos a agarrar los ritmos jóvenes! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Hola, Dianis! ¡Hasta tu like! ¡Saludos para Alberto de Nicochorra! ¡Ya llegan los morros de Mayá! ¡El famoso Nix! ¡Un poquito más de audio! ¡Hasta para la DJ Fábula! ¡Atlacomulco! ¡Y toda la casa del sonidero! ¡Ay, ay, ay! ¡Sal, sal! ¡Hasta para la banda Burra! ¡San Agustín Tlaxco! ¡Ya llegó la banda sin nombre! ¡Hasta el maldito barrio San Miquel! ¿Cómo se llama? ¡Salud para toda la familia Aguilar! ¡Que ya está reportando! ¡Ay, polla, nada es igual! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud a la Ciudad de México! ¡Y Dios te podría jurar! ¡Cuando te quiso, tú te quieres! ¡El día que amo a mi niño Maracas! ¡Con todo el corazón! ¡De parte de esa pequeña! ¡Airely! ¡Desde San Lorenzo, Isla Huaca! ¡Airely Piedad! ¡Bienvenida! ¡Aza para los sonidos, Truendo! ¡Mi compañero Román Osorio! ¡Allá en San Rafa! ¡Saludos a Catlán, Puebla! ¡La Ciudad del Camote! ¡Me parece sonido, Casper Boyce! ¡Ya llegan los Dix Morros de Mayá! ¡Bienvenidos! ¡La Internacional Orquesta de Moda! ¡Y quién! ¡Controversia! ¡Así es la diferencia! ¡Ahí está para Vales! ¡Y a esa troncuda! ¡Saludos para la familia Mondragón! ¡Xochimilio hasta California! ¡Ya llegó la banda de danzas! ¡Udanza Ruiz! ¡Y ese moreno siempre con quién! ¡Con Disco Móvil Maracas! ¡Con Disco Móvil Maracas! ¡Bienvenidos! Pitufos de la 22 Gabriel Chamacos Luqui ¡A esa microvolta! ¡A esa Alberto! ¡Que toquen Maracas! ¡Que suene salsa! ¡Un saludo para toda la banda 5 de mayo! ¡Santiago Catlán! ¡Y Lumpitas Asidos! ¡Hasta Ciudad Cerdán! ¡Con sonido Scorpio! ¡Velas Pollo Ches! ¡Activos K73! ¡Toluquita la Bella! ¡Siempre con quién! ¡Disco Móvil Maracas! ¡Adiós amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está ese famoso Héctor Piz! ¡Una cerveza con Ana! ¡Para tener una voz también! ¡Perrona! ¡Hoy con el sello! ¡Que me fallaste! ¡Hoy con el sello! ¡Mandame un gran saludo! ¡Para la familia Vargas! ¡Para mi compadre Sonido Luqui Star! ¡Hoy con quién! ¡Disco Móvil Maracas! ¡Hasta ahí llegamos! ¡Continuamos señores! ¡Continuamos! ¡Disco Móvil Maracas! ¡Disco Móvil Maracas! ¡Bienvenidos! ¡Continuamos con ustedes! ¡Cono que sí! ¡Cono que sí! ¡Aquí nos dice! ¡Aquí nos dice! ¡Mandame! ¡Ahí está para el niño que me tiene enamorada! ¡Ja, ja! ¡De parte de Ana Morales! ¡Verdad! ¡Y ahí llegó su niño que la tiene enamorada! ¿Quién será? ¡Sí! ¡Ahí está para el Chimbombí! ¡Aquí nos dice! ¡Lincas lutanas para los donkeys de Tlaxcó! ¡Ahí está para Ana Morales Juárez! ¡Y su niño que la tiene enamorada! ¡Claro que sí! ¡Aquí fondito! ¡Ahí está para Ángel Panchito! ¡Ese famoso moreno siempre mudanzas ruiz que ya están bailando! ¡Claro que sí! ¡Ahí está para el inalcanzable Charlie! ¡Carlos César Cervantes Boctezuma! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está para el inalcanzable Charlie! ¡Carlos César Cervantes Boctezuma! ¡Claro que sí! ¡Un lobo solitario! ¡Vamos a saludar a toda la gente bonita allá de Santa Cruz de Akiahua ¡Familia Cervantes! ¡Allá nos vemos próximamente jóvenes! ¡Próximamente mes de diciembre! ¡Ya se está reportando la famosa banda sin nombre! ¡Hoy apoyando a Discomóvil Maracas! ¡Maldito barrio San Mic Mike! ¡Victoria Quintero! ¡Disco Móvil Maracas! ¡Vamos a seguir adelante jóvenes! ¡Vamos a seguir adelante con otro tema! ¡Con otro tema que tenemos programado! ¡Claro que sí! ¡Vamos a trabajar este tema que nos dice ¡Nada más y nada menos! ¡Vamos agarrando ritmo jóvenes! ¡Con el sabor! ¡El sabor que nos distingue! ¡Vamos a seguir adelante jóvenes! ¡Vaya a mielo! ¡Sabor, sabor! ¡Rico, rico! ¡A eso para el Califas de Camachalco, Puebla! ¡A eso para Santi y su amor! ¡Rosita! ¡Adicción sonidera! ¡Activos en el D.K. ¡Desde Santa Inés a Huatémpan! ¡Vamos a seguir adelante jóvenes! ¡Vamos a seguir adelante jóvenes jóvenes! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tal vez nunca fue! ¡Renuncié! ¡Oye, sonido maracas! ¡Compláseme con la banda de antaño! ¡Ahí están los Pitufos 22! ¡Con el tema! ¡Lina Muñequita! ¡Desde el centro de Puebla! ¡Vamos! ¡A eso para el Califas de Camachalco! ¡Tal vez nunca fue! ¡Con la voz de Robón! ¡Perrenos Locos! ¡Quién le duela! ¡Ya llegó Gabriel García! ¡Andy Martínez! ¡Dizcaquixla! ¡Ajá! ¡Pero ya! ¡Ya llegan los chamacos Luqui! ¡Gabriel Chamacos Luqui! ¡Tal vez tanto amarte renuncié! ¡Renuncié! ¡A eso es el famoso Jockey! ¡Y toda la familia García! ¡Es de Gabriel García Flores! ¡Bienvenidos! ¡Familia García Ciudad de México! ¡Y que ya! ¡Renuncié! ¡Y ahí llegó Brian García! ¡Amigos, manden un saludo para todos los que están! ¡De guerra, de chistes! ¡Ese chupón borrego o chevo! ¡Ese pelón! ¡Ese radamés! ¡Saluditos especial para ellos! ¡Con sabor! ¡Vos ponen la canción de Cumbia Sampuesana! ¡Maracas simplemente lo mejor! ¡Lo dice Miguel! ¡Reportándose desde California! ¡Miguel Ángel Castillo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A qué ritmo! ¡No queremos chelas! ¡Ni mota! ¡Solo queremos que saludes a toda mi flota! ¡A eso aparece Pato, Malhecho! ¡Chimpotes! ¡Chelo! ¡Japonés! ¡Rana, batá, niño, bailarín! ¡A eso aparece Matapatos! ¡Y Tocha Lavanda! ¡Barrio de San Miguel! ¡Cumplir lo que yo te prometí! ¡Ajá! ¡Salud San Jorge Coyote! ¡San Pablo del Monte! ¡Renuncié! ¡Reduncié! ¡A pesar de tanto amarte! ¡Renuncié! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Eso le encanta! ¡Salud! ¡Salud para la coneja! ¡Y su tío la chistosa! ¡Hombrarme cante! ¡Brayan Galicia! ¡Gracias amigo! ¡Mil bendiciones! ¡Igualmente! ¡A seguir intentando amarte! ¡Renuncié! ¡Y que ya! ¡Ya llegó el poblanito! ¡Hasta Jalapa, Veracruz! ¡De vivir nada acá! ¡Tierra Janocha! ¡Renuncié! ¡Renuncié! ¡Hasta ahí llegamos señores! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡A quien nos dice no hay por qué sufrir ni por qué llorar si el maracas les está sonando! ¡Simplemente lo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como maracas! ¡Claro que sí! ¡Aquí se dice para sonido cristalito y son cristal de Toluca la Bella! ¡Bienvenidos! ¡Cristi Peralta! ¡Un fuerte abrazo amigos! ¡Aquí se dice aquí de Mendes Morros, Manhattan! ¡La noche cae! ¡Luna brilla! ¡Saludo con la voz de Arnilla! ¡Activos del K Pequeños, Manhattan! ¡Bienvenidos! ¡Oye los buenos! ¡La caja en campo! ¡Super banda! ¡Rs Monster Plus! ¡Palmolocotes Plus! ¡Hoy con Santi y su amor Rosita! ¡Hoy con quién! ¡Es como maracas! ¡Claro que sí! ¡Aquí dice Angelitas de Cristal, Vale, Tania, Laura, Traviesa, Coqueta, Conejita, San Pablo del Monte, Tlaxcala! ¡Hoy siempre con quién! ¡Es como maracas! ¡Continuamos amigos! ¡Continuamos! ¡Y se forman la cumbia de Perdóname de Ray Mix! ¡Claro que sí! ¡Ya la tenemos por aquí programada amigos! ¡Eso es! ¡De parte de Salan Gómez! ¡Saludos! ¡Juárez Schneider de Moreno! ¡Saludos para Julián y Chistosa de Zacatelco, Tlaxcala! ¡Bienvenidas! ¡A toda la gente bonita de Zacatelco! ¡Un fuerte abrazo amigos! ¡Claro que sí! ¡Queremos saludar a la gente bonita allá de la colonia La Joyita Tlaxcala! ¡Suena, suena, suena los suena! ¡Ahí está para mi amigo Ray! ¡El tío Ray! ¡Y toda su familia! ¡Claro que sí amigos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a seguir adelante jóvenes! ¡Vamos a seguir adelante con nuevas temitas musicales! ¡Claro que sí! ¡Saludos para Valentina Méndez desde Casablanca ¡Hasta Tlaxcala! ¡Brain Galicia! ¡Bienvenidos! ¡Y puro movimiento! ¡De cabeza! ¡Wey! ¡Ha llegado la joca! ¡Con ritmo y sabor! ¡Vamos a seguir adelante jóvenes! ¡Vamos a seguir adelante con más temitas! ¡El siguiente tema que nos tenemos programado! ¡El tema que nos dice! ¡Nada más ni nada menos! ¡Disco Movie Maracan! ¡Vamos agarrando ritmo jóvenes! ¡Vamos agarrando sabor! ¡El tema se llama y se titula! ¡Perdóname! ¡Perdóname señores! ¡Disco Movie Maracan! ¡A eso para las bandas unidas! ¡Banda sin nombre! ¡Van nombres chicos! ¡Casper! ¡Qué borregos! ¡Cicos Plus! ¡Giovannis! ¡Sureños 13! ¡Y la fantasmanía! ¡Apoyado en disco móvil Baracas! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Esa es para la Coneja Que está trabajando Ya llegaron los malosos De la telpa Esa parece que ahí ¿Cómo se llama el tema? ¡Perdóname! Esa es para mi hermano Max Que anda ligando ¡Súbele! El más idiota Puesta y se da Ya llegó Gabriel y su amor Traidor a la famosa Janet Te lo pido No quiero Chamacos Luqui Pitujos de la 22 Bienvenidos La luz de mi alma Se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Suf ¿A qué sabor señores? Me haces falta tú Y yo esta noche Pido que me escuche ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Perdóname Perdóname Ahí está para el nene De Zacatelco Ahí está para Julián Y Chistosa De Zacatelco Tlaxcala ¡Bienvenidos! Tú igual sufres Dos almas tienen frío Perdóname Perdóname Porque yo sé que me quieres Mi niña Y te amo Ahí está para la banda Más odiada Pero la más reportada Repetada Banda sin nombre Es de Pato Hasta la Sierra de California ¡Vos! Ahí está para la familia García Ya está trabajando Échenle ganas Échenle ganas Ahí está para ese Roger Arturo Y toda su familia Ahí está para el amigo Soria Raúl Soria Ahí está para Eduardo Flores De Zacatlán Que lo ama Ana Morales Juárez Y esto es La Electronía Y esto es Ahí está para discos Tazmer Tepito México Y Sonido Galaxia Ahí está para el Calles El Alacrán Que están en Virginia Y esas señores Ahí está para ese Sombras Y los chicos Boxer De Tlaxcalita la Bella Entiendo las cosas Y sé que soy culpable Perdóname Ahí está para el Nene Que saco su tío La Chistosa Desde Tolunquita la Bella Los ahijados de Sánchez Ahí está para el Jackie Scraten Y su amor Giovanna Amor, amor, amor ¿Hoy con quién? Con Disco Móvil Maracas Bienvenidos Soy un idiota El más idiota Su foto ausencia Me hace falta Canción Like Me encanta, eh Saludos desde México Dianis Sedas Un abrazo Dianis Hace falta que te reportes Saludos para sonido Sensación Gay Boy Iztapalapa, México Jorge Alberto González Algo para el papá De los malosos Eze Pato Hoy internacional Banda sin nombre Barrio de San Miguel Yanen, su amor, Gabriel Desde la Colonia La Joya En Puebla Es para toda la banda De Casablanca Hasta Laika Toby, Rulo Guerra, Greñas, Maggi Botas, guitarra, bonita Alperes Osvaldo Que gustan los nombres 100% sonidero Con Disco Móvil Maracas Ya llegó el Carnitas La Changa Junior Atlacomulco presente Hoy con sonido Maracas Bienvenidos Es para Disco Stammers Bienvenidos Bienvenidos jóvenes Continuamos con ustedes Continuamos con ustedes Hoy apoyando a los mejores enamorados Giovanna y Ana 100% amor Los hijos de Sánchez Bienvenidos A esto para El Pancho Migor Y los que faltaron Los de Juárez De Zacatecas Claro que sí amigos Claro que sí amigos Queremos saludar A toda la bandota A toda la bandota Que está reportando Claro que sí Mil disculpas A los que se nos pasan Sus saludos Pero bueno Tenemos tantos saludos Tantos, tantos Gracias a toda la bandota Que se reporta 8 con 8 A toda la bonita gente Que nos sintoniza ¿Verdad? Claro que sí Aquí tenemos Ahí está para los malosos De Tlatelpa Chamacos Luqui Ahí está para los chulos Del alto Malditos zombies Pitufos De la 22S Gabriel y su amor Janet ¿Hoy con quién? Disco Móvil Maracas Con Disco Móvil Maracas Claro que sí Aquí nos dice Puro Disco Móvil Maracas Lo dice El pato Que mueve La banda sin nombre Allá está El maldito barrio San Miguel San Francisco Teotimehuacán Ahí está para el que mueve La banda de San Francisco Teotimehuacán La banda de San Francisco Victoria Quintero Con la cumbia de San Puesana Con cuepa ¿Verdad? Y toda la banda de la 14 Claro que sí Ahorita te lo programamos Carnalito Ahorita te lo programamos Saludos para el Chocotorro Y la boneja Y ahí con sonido El ejido Y sus chicas Elegidas Bienvenidas Vamos agarrando ritmo Señores Con otro sabor Con otro ritmo Que tenemos programados Claro que sí Vamos a bailar el tema Que nos dice Nada más y nada menos Vamos agarrando Sabor señores Con el tema Que se llama Se titula Ahí está para el sonido Bucareli Es como mi marcas De igual internacional Publicidad Surigi Y toda su organización Los Aztecas Sonideros Ahí está Brian Galicia Gracias Esa para mi sobrina Rubí Y para Susana Medina De parte del tío Erasmo Mayo desde Chicago Illinois A qué sabor señores A qué sabor señores A qué sabor Estoy cansado Ahí está para la gente De San Martín Texmelucan Puebla Con odiojo de agua Familia Jiménez Adivinen A esa fábila Y le dice Cumbia vuelta Acá toda la banda Con la voz de A Chichica A esa para el potrillo Si tú sabes Cumbia es Dianis Ni con quien estés Un saludo compadre Una rosa Una flor Una princesa En el sabor Gabriel Le pregunto ¿Dónde está? No, no, no A esa para mi niña Rosario Ortega Ardández Y unos días más Cumplir tres Saludos de Peterson New Jersey Hasta Tlaxcala Bella A esa para el punto Cangrejo Que está haciendo Me parece Ángel Osorio Un saludo Para los chamatos De la Vicente Desde Tlatanlapan ¿Hoy con quién? ¿Dónde estarás? Ahí está para el Pili Bailadora ¿Hoy con quién? Ahí está para Susana Desde Amalucan Los saluda Max ¿Huy con los conquistadores? Hasta Sala Iztlahuaca Iztlahuaca Toluquita La Bella ¿Dónde estarás? ¿Quién te atariciarás? ¿Dónde estarás? Ya llegó Chuletita Francisco A qué sabor A qué sabor A qué sabor Continuamos Continuamos Aquí nos dice Aquí nos dice Ahí está Bailamos Brian Bailamos Brian Dice Saludo para el chapo Que está cocinando Con su mamita Güepa ¿Verdad? Claro que sí Ahí está Saludo para el vampiro Saliendo de la chamba Claro que sí Buen camino Carnalito Buen camino A tu casita Después de un Largo día de trabajo ¿Verdad? Hace para toda la familia García Y parece Gabriel García Flores Bienvenidos Horta de Hernández Antonio Un saludo para el escato Que te escuchó Desde San Luis Potosí Claro que sí Un fuerte abrazo A toda la gente bonita De San Luis Potosí A ver cuándo nos invitan Por allá A ver cuándo nos invitan Por allá Con mucho gusto Dianis ¿Verdad? Brian Galicia Ahí está para el rey De la mota S. Pati Todas sus bandas Sin nombres Desde Vallejo, California Apoyando a Discomóvil Maracas Gracias Discomóvil Maracas Claro que sí Aquí nos dice Un saludo para Don de San Pedro Del Rosal Estado de México José Luis Miranda Ya llegó A Marc Blanes Muñoz Para el famoso Maca Bienvenidos A ese Maca Ya reportándose Claro que sí Claro que sí Queremos saludar A toda la gente bonita De la ciudad de Puebla Puebla de Los Ángeles A la gente bonita Allá de Dolores Hidalgo Próximamente Nos vemos allá Por Dolores Hidalgo Guanajuato Saludos para el Ripple Y el Sica Que se encuentran En Los Cabos San Lucas Chambiando Exactamente Saludos para mi amiga Dianis Desde Puebla Hasta México Ahí está Dianis Ya salió el admirador Ni modo que no te vas a reportar Vamos a ir adelante jóvenes Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Maracas para la vocecita Del Estado de México Hoy con sonido Maracas La clave perfecta Claro que sí Creo que sí Vamos a saludar A toda la gente bonita Allá de la Ciudad de México Allá en la Colonia López Portillo Claro que sí La familia García El amigo Rogelio Su carnalito Arturo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Claro que sí Continuamos con ustedes Continuamos No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti De tanto llorarte Vamos agarrando ritmo jóvenes Con otra rica cumbia Con otra rica cumbia Que tenemos programada Claro que sí Ese tema Ese tema Es un tema Salidito Salidito Del horno De microondas ¿Verdad? Claro que sí Bueno jóvenes Vámonos hasta la Colonia La Presa Hasta Colonia La Presa El tema que nos dice La clave perfecta Vamos agarrando ritmo jóvenes El tema se llama Y se titula Córtame Córtame las venas Es como mi paracares Ajá Ahí está para el pato Chelelo Chipotes Que anda bajando De la mota De la sierra Hoy con quién Con disco móvil maracas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está para el arma Flánez Todo un éxito ¿Verdad? Buenas rolas Tratamos de hacer Lo mejor amigos Gracias por sus Bonitos deseos Mil bendiciones A ustedes Reportados Desde Toluca La Bella Hoy con nuestro padrino Salido Maracas Es Pachucos 21 Con su maracazo De madrazo Córtame las venas Ahí está para el amigo Eduardo Flores Vivir por vivir Es decir Contigo maracas Hasta morir Es Gabriel Su princesa Chanet Chamaco Zuki Pon el sello Ya Ya viene la cumbia Guepa Hasta para la familia Padilla Desde Katy, Texas El Chavo Alferro Y el Danny Puros bandideros de corazón Hasta para Carlos Campos Ohio Saludos para mi amigazo Charly Del D.F. Ahorita para Diany Sedas Ahorita para Gaby Que está doblando ya la ropa ¿Cómo se llama el tema niños? Rico, rico Rico, rico Ya llegaron los reyes del saludo Pequeños arcoiris Toluca, Toluca Ahí está para Raúl Treindas De Xonaca Ahí está para Oliver Dios se bendiga maracas Toda la banda sin nombre Uno, dos, tres Vagos sin suerte Otra vez Trabajo es pato Super banda Sin nombre Ya llegamos a Diciembre Hasta maldito burro San Miguel Ahí están los vagos Suerte Ya nos vemos Vicente Guerrero Hasta Hidalgo Ahí está para el Moyo Piña, Chanclas Rata, Kenia, Piolo Ahí está para mi chamaco El Baico Pequeños arcoiris Y los reyes del sabor Ya está para el papayas Y el güero Desde el barrio Locote El Carmen Papalotla presente Y Ya está para el castor De San Pedro el Rosal Ya llegaron los chiquibabys De Puebla De esos guapos Ya llegó Lomito Pérez de Catarina Córtame las venas Está para mi amigo Alejandro Obram Todos los que uni Y los de la uni Acaba conmigo Y ahí llegaron los hijos De Sánchez Alan Gómez Miguel Mondragón ¿Y quién? Ahí está para las chicas elegidas Jenny Bola Y la pequeña Natalie Ahí está para los ex-wander De Chonaquita la Bella En el momento En que tú tengas Ya que partir Ahí está para ese Enrique Elizalde Sánchez ¿Para qué? Qué cumbión ¿Eh? Tú ir y sufrir Pues para mí eres todo Y no encuentro la vida Ella llegó a la esquina Del movimiento Barrio Ampliación Piloto Ahí está para el Davies Y el Gus Saludos para la banda De la 22 Y a Rosy De la familia García Desde Casablanca 100% Es como mi marco Ajá Ya llegaron mis dejados Los pequeños arcoiris Chicos de Arte Asociación Inquieta Locos chiquis Es de Fubri Charmín Perrito Michael ¿Hoy con quién? Disco Móvil Maracos Ajá Ajá Allá en Salvocitas El Cholo Y el Fierro El Castor Hasta Sonora Yeah Disco Móvil Maracos Ay, ay, ay ¿A qué salsa? Aquí nos dice Saludos a la chica de azul De Catarina Saludos para Itzel De PSP El par de Záguila García Bienvenidos Vamos a trabajar jóvenes Vamos a trabajar Una rica salsita Que tenemos programada Claro que sí Vamos a trabajar Esta rica salsa Esta rica salsita Que nos dice Así ¡Salsa! ¡Asa para los salsómonos! Donde me digas Y donde quieras estoy Y eres la única Que mueve mi sentido Por eso Te quiero Eres mi adoración Oye, tú eres mi sueño Tú eres mi sueño ¡Asa para los salsómonos! Ya llegó ese Raúl Treintas De Xonaca Porque en la sesión 10 Poniente Fuerza 2000 ¿Hoy con quién? Disco móvil Disco móvil Y gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Desde Toruca la Bella Los hijos de Sánchez Pagos de la 9 Jacky Strater Y su amor Y su amor Y entre tus sueños La Zapa la organización Panthers El semifero el 19 de noviembre San Pablo de las Salinas Estado de México Disco móvil Canadá Sonido Marisol Allá nos vemos Hermanos Cano Con José Briseño La Rola de Huepa Un viacho lula Ahí está para mi gente Y para la voz enigmática Toda la Sur 13 San Pedro del Rosal La leyenda continúa Los reyes Del saludo Aquellos arcoiris Asociación inquieta Y los chicos arte Loco Che Doño Chiquis Haz al Fubi Perrito Charmin Juanito y mi chamaco El Maico Policía, policía No te lleves al ladrón Llévate el sonido elegido Él nos robó el corazón Jenny, bola, Elena, Karina, polla Conche Camila Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie me levanta Hasta para Jesús Bonilla Hasta el coca Y a la A16 Ya llegaron los cochilocos petroleros 182 Peñón de los baños Peñón de los baños La conga de corazón Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Ahí está para la banda sin nombre Apoyando Maracas Mix Maldito Barrio San Miquel Gracias Ahí está para la dinastía Brandy 103 Salsa Cruz de Bravo Santiago Tianguistenco Ahí está para el Mau De Iscali Y ahí llegó Nandis De Xochimilco Ciudad de México Sueño Tú eres mi sueño Y que nadie me levante Y que nadie me levante ¡Ja! ¡No tan hermoso y tan divino! Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soy contigo Una flor, un capullo Apoyar Maracas Un gran orgullo Los hijos de Sánchez De la 9 Ahí está Jackie Allan Y su amor Giovanna ¡Amor, amor, amor! Ahí está para el Marucha Al Jorge el Chalán ¡Ajá! ¡Salsa! Llegó mi chamaco El Michael Y su rey es el saludo Pequeños arcoiris Toluca siempre con su sello Es como mi marcas ¡Ajá! Tú eres mi sueño ¡Se te tocaré! ¡Ajá! Disco Movi Marcas Continuamos con ustedes, joven Ponle la canción La que te pido Mi amiga Dianis Claro que sí Ya la tenemos por aquí programada Claro que sí Aquí nos dice Como en los viejos tiempos Martín es amor Es amor, amor ¿Verdad, jóvenes? Vamos a saludar a toda la bonita gente A toda la bonita gente Que ya está llegando ¿Verdad? Ya está mandando sus saludos Una son de cal Una son de cal Una son de cal Y otra son de arena ¿Eh? Dicen que como tú Como tú no hay No hay mujercita buena Ya llegó sonido Cumbala Antonio Pérez La organización Pollos De las plazas de Aragón Ciudad de Nesa Como los viejos tiempos ¿Verdad? Martín es amor Por amor, gracias Claro que sí Ya la vamos Ya vamos Aquí nos dice Héctor Zamora Un saludazo Un saludote para Héctor Zamora Vamos a trabajar jóvenes Vamos a trabajar otro temita Y posteriormente vendrá Con la cumbia La cumbia Cholula ¿Verdad? Claro que sí Esta cumbia Esta cumbia Sí que ha roto Los esquemas ¿Verdad? Exactamente ¿Ya? Después de esta Después de esta Se las ponemos A toda la raza Bailadora con huepa A todos los hueperos A todos los manjateros Y a toda la raza Que se reporta 8 con 8 Aquí con nosotros ¿Verdad? Claro que sí Vamos agarrando ritmo Este tema que nos dice Disco Movimarcas Vamos agarrando sabor señores El tema se llama Se titula Disco Movimarcas Lágrimas de escarcha Pasa por la familia Tapia Desde el Estado de México Ay, ay, ay Pasa por la familia Bubadilla 100% Disco Movimaracas Disco Movimaracas Ahí está para Angélica Herrera Y toda su familia Familia Tapia Entre Ríos y Dalos Para mis dejados chicos arte Niños Chambaó Asociación Inquieta Niños vamos y mis pequeños Arcoiris Ahí está para ese loco chiquis Fundi, perrito, Charmin Ahí está para Cabañas Saludos de Bridgerman Alabama Ánimo Raza Ahí está para Bayan Galicia Bailamos Y Andes le mandan su saludo Ahora por las manos a Shontla Sonido tierno Sonido tierno Con lágrimas de escarcha Ahí está para la bamba Que será Para tu servidor el Chema No me está olvidando No me está olvidando No me está olvidando No me está olvidando Rafa, Javier, Orlando Y Don Juan Papalotla presente No me está olvidando Claro que sí bailan Brian vuelta Jeje Eso es para el capitán Valera Desde la Nueva York Y toda la familia Valera Ya llegó uno de los sonidos Cumbar Ocho más uno Es igual a nueve Con el maracazo Todo se mueve Rico Lágrimas de escarcha Ya llegó la banda infiel Pero qué infiel Rico, rico Eso es para la organización Niños y niñas Sensación Eso es para los famosos Chiquilí Y sin princesa Sinaí Desde San Antonio Padua El pueblito del Huepa Ya viene la cumbia Huepa Ya llegó sonido Metrópolis Un chico de saludos Para mi amiga Tiantis Huepa, huepa Con el temita recordado Desde la banda de antaño Es Pitufos de la 22 S. Gabriel Hoy con quien Es como un maracazo Esa es para la princesa De los ojos verdes Con los dos gotitas de esta Que no tan al saber Que ya te va a marchar Ajá Para Monse Hasta San Juan Manuel De parte San Martín López Rico, rico A qué sabor A qué sabor A qué sabor Disco Música Continuamos jóvenes Aquí nos dice Un saludo para los patos Máximo Serrán Ese Carmelo es de Culiacán Sinaloa Hoy con quien Disco Hasta la vista Hasta la vista Amigos